En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que estéis en este acto clásico de presentación de la campaña de los invernales 22-23. Aquí estamos los delegados y delegadas territoriales de la Junta de Castilla en cada una de las provincias, el director general de carreteras e infraestructuras y un responsable de la Agencia de Protección Civil. Esta es una campaña que se presenta, repito, de forma anual, en la que presentamos las líneas generales de nuestras actuaciones de prevención y actuación, propiamente dicha, ante regados invernales, distintos riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos, en particular las nevadas, que son las que afectan especialmente a la circulación vial por nuestras carreteras y por las carreteras de Castilla y León. Se trata, el objetivo de la campaña y de la actuación preventiva es de proporcionar una adecuada asistencia y protección ciudadana mediante las oportunas medidas de respuesta que minimicen los efectos negativos que, sin duda, tienen todo tipo de adversidades meteorológicas. Es una campaña que tiene una duración entre el 1 de noviembre del año 2022 y el 30 de abril del año 2023, sin perjuicio de que si de persistir las circunstancias que motivan las medidas especiales, pues podría ir más allá de ese fin del 30 de abril del año 2023. Es una campaña autonómica, por lo tanto, una campaña que abarca a todas las provincias. Se trata de atender a todo el territorio con una respuesta eficaz donde sea necesario. Es una campaña que exige un esfuerzo organizativo, lógicamente, establecer los procedimientos y los protocolos adecuados para que se actúe de forma ágil ante cualquier emergencia y que se basa en cuatro principios que siempre son los mismos. La planificación, la información, la colaboración ciudadana y la actuación coordinada. La campaña la presentamos la consejera de movilidad y transformación digital, responsable de la competencia de carreteras, que luego intervendrá, María, y el consejero que nos habla como consejero responsable de protección civil. Porque, en definitiva, aquí hablamos de dos ámbitos. Una situación de extremo meteorológico puede afectar a la vialidad de las carreteras sin que sea un evento de protección civil, pero sí puede llegar a ser un evento de protección civil y a tener que ponerse en marcha algunos de los planes de protección civil, específicamente el plan de protección general de Castilla y León. Yo voy a exponer unas primeras premisas de los principios en que se basa la actuación de protección civil y luego daré la palabra a la consejera para exponer lo que son los medios y las cifras que hacen referencia a su consejería. De punto de vista, la planificación se lleva trabajando en ella todo el mes de octubre. Se trata de una planificación y coordinación en cada una de las provincias. Primero, las delegaciones entre sus propios servicios territoriales que tienen intervención en esta materia, con otras administraciones, los contactos con las delegaciones, las subdelegaciones del gobierno, las diputaciones provinciales, dije delegaciones, no, la delegación del gobierno en Castilla y León, las subdelegaciones del gobierno, las diputaciones provinciales y los principales ayuntamientos. También un trabajo con las empresas suministradoras de servicios básicos. Estamos hablando de las empresas de abastecimiento de energía, de gas, por supuesto, de agua, combustible, telefonía, autopistas, transportes, vías de peaje, que tienen, pues, lógicamente, un trabajo previo de coordinación para preparar la campaña. Luego, también la publicación de una serie de mensajes generales a la población, de lo que luego hablaremos, y también unas indicaciones especiales a los ayuntamientos más afectables por los riesgos de nevadas. Durante la campaña, eso con carácter previo durante el mes de octubre, durante la campaña hay unos protocolos específicos perfectamente establecidos, de cuál es la planificación de un evento en concreto en todas sus fases y actuaciones, basados siempre en el plan CAL, en el plan de protección civil de Castilla y León, que, como saben, pues, ha sido modificada por el decreto 4 barra 2019. Esta es la primera fase de planificación en la que ya hemos estado y, bueno, no termina nunca, ¿no? En cuanto a la formación e información, es muy importante, la información es la clave. Se trata de una información tanto al staff del operativo de actuación de invernalidad, como a los ciudadanos. Y la información tiene que ser la más adecuada y, desde luego, con la antelación suficiente para poder prevenir los riesgos que se puedan producir. Tenemos unas plataformas de información interna, es decir, de uso interno por todas las personas de protección civil y los servicios públicos de la Junta de Castilla y León, con cartografía, con sistemas de gestión de ayuda a las emergencias, documentos de nevadas, con instrucción y guías de respuesta. Tenemos también el estado de las carteras de Castilla y León, incluidas las del estado, las provinciales, las municipales, y, desde luego, herramientas de ayuda a esa toma de decisiones y un catálogo de todos los recursos y todos los medios, junto con una importante capacidad de predicción meteorológica. Todo eso es una información intra que tenemos para todos los servicios que operan de protección civil en la Junta de Castilla y León. Luego tenemos un portal de meteorología de la propia agencia de protección civil, es un portal potente que actúa, bueno, pues, tanto en tiempo actual como las previsiones de 5.850 localidades, nada menos, a 10 días, y información sobre actividad salaria libre, las cosas que interesan, por ejemplo, el camino de Santiago, los aeropuertos, en definitiva, una información interesante que está integrada en el portal de Castilla y León de la Junta de Castilla y León y que tiene acceso, en consecuencia, a cualquier ciudadano que pueda consultar ese portal. Luego hay una información permanente y actualizada sobre el estado de las carreteras, a la que, me imagino, aludirá la consejera y que, por lo tanto, pues, tiene también actualizado esa información que luego la consejera comentará. Y luego tenemos en las redes sociales, tenemos también las cuentas del 112 en Facebook y en Twitter, que también dan los correspondientes avisos, novedades, para que con esa forma ágil todo el mundo pueda tener conocimiento de situaciones y eventos que se puedan producir. Por tanto, planificación e información. En tercer lugar, la tercera pata es la colaboración ciudadana, muy relevante. Es fundamental la concienciación de la población en la necesidad de estar informados, buscar esa información, dejar que fluya y leerla y atenderla, y luego seguir los consejos y recomendaciones de las autoridades y de las administraciones. Es fundamental, hay un portal general, como portales específicos, pero fundamentalmente, en particular, el portal www.112.jasil.es, es un portal muy útil para todas estas contingencias que se puedan producir en el curso de un episodio de este tipo. Información, planificación e información, colaboración ciudadana y actuación coordinada. Es fundamental, es la clave de cualquier gestión de emergencia. Es una coordinación integral. Primero, la interna de la propia Junta de Castilla y León. Ya hablamos antes que la preparación, las delegaciones se coordinan con sus propios servicios, pero luego tienen que coordinarse todas las delegaciones con protección civil, con carreteras, con medio ambiente, con sanidad, con educación y con servicios sociales, porque todos los servicios de emergencia afectan a todos los departamentos, a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. También una coordinación interadministrativa con otras administraciones, muy relevante también, de la Junta de Castilla y León, con la delegación del Gobierno, en las subdelegaciones del Gobierno, con las confederaciones hidrográficas, clave también en la identificación de los riesgos de avenidas y con la anticipación suficiente a través de unos protocolos que actualizamos en los últimos años para que haya información más fluida, más rápida y más exacta, por supuesto con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos. Y también coordinación con las empresas suministradoras y prestadoras de servicios básicos, tenemos protocolos con distintas de ellas, con Naturgy Energy Group, con Iberdrola, con Repsol, es decir, en definitiva, para garantizar que ante una situación de este tipo se pueda garantizar el suministro de luz, de agua, de gas, de combustible, por supuesto de telecomunicaciones, protocolos con telefónica, con Vodafone, de transporte y también de autopistas y vías de peaje. Y la cuarta pata no solo es la preparación y, por tanto, la planificación, la información, la colaboración ciudadana y la actuación coordinada, sino los medios. ¿Cuáles son los medios? Yo creo que lo primero es poner de manifiesto que el operativo es un operativo amplio de medios personales y materiales para cubrir todas las provincias y todas las situaciones y que afectan y están incluidas todas las consejerías. Por lo que se refiere a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tenemos Protección Civil y Emergencias, el Centro de Coordinación de Emergencias, la Sala del 112, el Helicóptero de Protección Ciudadana y el Grupo de Rescate y Salvamento de Montaña, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias y después los recursos que tengan las delegaciones territoriales. Yo creo que ahora lo que procede ya, a vida cuenta, que hablamos de fundamentalmente o de forma muy intensa de la invernalidad viaria de la circulación por las carreteras, doy traslado ya a la consejera de Movilidad y Transformación Digital para que intervenga con sus datos. Consejera. Muy buenos días, gracias consejero. Buenos días a todos, tal como ha comentado mi compañero, hoy nos vamos a reunir con los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León para analizar y estudiar los protocolos establecidos de cara al desarrollo de la próxima campaña de vialidad invernal y potenciar tanto la reunión interna entre todos nosotros, de todos los servicios implicados, como la externa, con el resto de instituciones, como bien ha señalado mi compañero. Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y más en concreto desde la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, se aporta al operativo con el único objetivo de mantener los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica de carreteras en las mejores condiciones de confort y seguridad ante las inclemencias meteorológicas los siguientes medios. Un total de 454 profesionales, 136 infraestructuras de almacenamiento de fundentes y 149 máquinas quitanieves. Y se hace a través de un sistema mixto que contempla, por un lado, los medios propios y los otros pertenecientes a las 13 empresas concesionarias que realizan servicios de vialidad con carácter ordinario en nuestras carreteras. Este operativo es muy importante en Castilla y León, dado que, por un lado, las condiciones orográficas de nuestra comunidad, con una altura media de 830 metros sobre el nivel del mar, hacen que la red de comunicaciones por carretera de titularidad de la Junta cuenten con un total de 114 puertos de montaña y que prácticamente la totalidad del territorio puede haberse afectada por el hielo o la nieve en invierno. Y por otro, que tanto por ubicación como por extensión somos un exo de unión prioritario para la península ibérica alindar con nueve comunidades autónomas y con Portugal. Por ello, y para optimizar al máximo la capacidad de respuesta ante los episodios de climatología adversa, es tan necesario que el plan cuente con un desarrollo de planes provincializados, con los que se llevan al conocimiento más pormenorizado de los principales puntos problemáticos de la red, los medios e infraestructuras con los que se encuentran, así como con su ubicación, los trabajos peorios que se realizan en todas las carreteras antes del 30 de septiembre de cada año o el procedimiento a seguir en función de las situaciones y con la coordinación, tal y como he comentado antes, tanto de los medios propios como del resto de instituciones para este fin. En este afán de que el dispositivo funcione correctamente y que la respuesta sea lo más inmediata posible sobre aquellos puntos de la vía que puedan verse afectados por estas condiciones extremas climatológicas, por hielo o acumulación de nieve, o incluso allá donde se pueda prevenir e intervenir antes de que estos fenómenos aparezcan desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se ha hecho una apuesta clara para aprovechar las nuevas tecnologías que nos brindan y contar con la mayor información posible en tiempo real. Como bien comentaba, el consejero se puede analizar o se puede consultar el estado de las carreteras en la página web de la Junta de Castilla y León y analizar las recomendaciones de uso de cadenas o las incidencias de nieve. Pero también y más allá, desde la Dirección General de Carreteras, Infraestructuras y dentro del programa Territorio Rural Inteligente, encabezado por la Dirección General de Telecomunicaciones, en este caso, se arrancó el año pasado un proyecto piloto en la provincia de Zamora de sensorización de los hilos de sal, de los depósitos de sal muera y de las estaciones meteorológicas, los cuales permiten conocer, en el mismo momento, de la consulta al nivel de llenado, la temperatura ambiente, la humedad relativa, el punto de rocío, presión atmosférica o la velocidad del viento, parámetros que nos permiten determinar la situación actual y lograr una actuación lo más rápida y exitosa posible. En ese sentido, y visto el éxito de esta iniciativa, se acaba de adjudicar un contrato por valor de 482.000 euros para extender este proceso de instalación de sensores al resto de las provincias de las comunidades autónomas, teniendo como único objetivo, como último objetivo, cubrir el máximo rango posible dentro de todo nuestro territorio. En resumen, una campaña de vialidad invernal que es un inmejorable ejemplo de la colaboración institucional que permite establecer un objetivo, un operativo con el que da respuesta a los ciudadanos y hacerlo además en condiciones adversas. Un operativo que no sería posible sin el compromiso de los profesionales que los conforman y que desde aquí me gustaría agradecer su disposición y que pongan su conocimiento y experiencia al servicio de todos los castellanos y leoneses con los que cada día transitan por nuestras carreteras. Muy bien, consejera. Pues siguiendo con la enumeración de medios y vamos ya casi terminando por parte de Patrimonio Natural y Política Forestal de la consejería que me han redirigido, tenemos a disposición pues 798 personas que es el personal de campo de la consejería, los nueve centros de mandos, uno por cada provincia y 90 autobombas a disposición de cualquier eventual suceso en que pudieran ser necesarias. Está también el voluntariado de protección civil. Recordemos que son 2.709 mujeres y hombres que están a disposición de prestar esa ayuda de protección civil reforzando, apoyando los dispositivos de la Junta de Castilla y León, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o locales. Por parte de la consejería de Sanidad están a disposición del dispositivo todas las infraestructuras. Estamos hablando de Castilla y León con 25 hospitales, con 303 centros de salud y puntos de atención continuada, los cuatro helicópteros sanitarios, el soporte vital avanzado, hay 41 unidades, otras 125 de soporte vital básico, 237 de ambulancias colectivas y 172 ambulancias convencionales. Están también al servicio del centro de coordinación de emergencias para cualquier eventualidad que sea necesaria. Pero otras consejerías también tienen la colaboración necesaria. Familia Guadalda de Oportunidades con su red de alojamientos residenciales y otras dependencias, Educación con la red de centros educativos y culturales, Cultura Turismo con la red de pabellones deportivos y centros de ocio y Presidencia con los canales de información. Y yo creo que ya podemos terminar, si te parece, consejera, haciendo un pequeño resumen de la campaña anterior respecto a los eventos de protección civil que se produjeron. Hablamos de la campaña 21-22. Bueno, pues en aquel momento, respecto a los eventos que tienen incidencia en protección civil, fueron 1.914 incidentes, 1.914 incidentes en todas las provincias, cinco de ellos por rescate de personas, vehículos atapados 568, solicitud de quitanieves o de sal en carreteras, según los datos de la propia Consejería de Movilidad 831, y luego solicitudes de quitanieves y sal 510, esto es lo que gestionó el 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias, 1.914. Y luego también tenía una serie de consecuencias, la invernalidad 21-22, concretamente hubo 15 episodios de intensidad invernal, no hubo que actuar, activar el plan cal, y ninguno de ellos afortunadamente, porque la intensidad no lo precisó, pero bueno, hubo 816 kilómetros que tuvieron cadenas en vías principales, tanto estatales como de la comunidad autónoma, como provinciales y locales, se llegaron a cortar 1.451 kilómetros de trayecto en vías principales, en vías secundarias 1.411 vías con cadenas, llegaron a cortarse en vías secundarias 1.715 kilómetros, y bueno, hubo afectación también para los alumnos en su movilidad, 819 alumnos sufrieron esas dificultades de movilidad o la suspensión de su movilidad a los centros educativos. Esto es un poco el regimen, las cifras grandes de la campaña 21-22, y bueno, pues la campaña 22-23, ahí está, una campaña que bueno, pues estamos muy alerta, porque a vida cuenta que los sistemas climáticos nos colocan en una situación en la que hoy estamos hablando de la presentación de la campaña de riesgos invernales, y se está apagando un incendio forestal en el norte de Burgos, con lo cual, más determinados avisos de lluvias, con lo cual, bueno, pues los sistemas meteorológicos nos hacen tener que estar muy preparados y con muchísima prevención. Y sin más, yo creo que terminamos, le daré la palabra a la consejera al final para su despedida, yo agradeciendo, y creo que ella también, en nombre suyo, a los medios de comunicación vuestra labor, porque es una de las claves principales de la protección civil ante los riesgos invernales, que son los avisos, que es la información, a través de todo tipo de medios, los audiovisuales, los escritos, los portales, y que, desde luego, realizáis un trabajo que forma parte de la seguridad pública de Castileón y de esa protección ciudadana por la que todos luchamos. Sin más, consejera, os quiero despedir. Por mi parte, agradeceros tanto a los delegados territoriales como a los medios a acudir hoy aquí. Iniciamos esta campaña en el próximo 1 de noviembre y, como bien decía el consejero, y lo hemos destacado los dos, es muy necesario, muy importante, esa coordinación institucional entre las distintas administraciones y también entre los distintos medios que están a nuestra disposición y en el que vosotros también jugáis un papel fundamental para dar el aviso necesario a todos los ciudadanos. Muchas gracias.